Hola, para todos los que me van a escuchar este verso de Salomano es por un personaje llamado Pedro Urdemale ahora la juventud no escucha estos cuentos de Pedro Urdemale era el hombre más mentiroso pues que pisaba la tierra este verso que hice yo, porque hay otros que han hecho también versos por Pedro Urdemale, yo hice uno, el cartero del otro mundo este personaje engañaba a la gente del pueblo montado en un burrito, montado vuelto hacia atrás disfrazado y gritaba que él era el cartero que venía del otro mundo el que quería mandar cartas para el cielo él se las llevaba y la gente del campo se creía entonces este verso lo voy a hacer así Se metió por la ciudad de Perú de Males un día en su burrito venía y ande y ande y ande le he montado vuelto hacia atrás dijo este la novedad que yo he pisado el suelo y le traigo su consuelo de arriba pudo bajar por si alguien quiere mandar y ande y ande y ande le he alguna carta para el cielo y le he montado vuelto hacia atrás no quedó ninguna duda y le preguntó ni a viuda y ande y ande y ande le he no ha visto usted a mi marido allá está muy desnutrido Pedro dijo muy profundo y yo tengo unos segundos señoras y caballero soy el único cartero y ande y ande y ande le he que vengo del otro mundo usted que viene de lejos montado en esa bestia será mucha la molestia y ande y ande y ande le he que le lleve algo a mi viejo Pedro dijo no me quejo si el hombre es tan sencillo debajo de un arbolillo se lleva el pobre finao y la viuda le ha mandado y ande y ande y ande le he hasta plata pa'l bolsillo cuando las cosas juntó Pedro dijo está bueno se despidió muy sereno y ande y ande y ande le he del pueblo se las echó toda la gente lo vio que se fue por los matorrales detrás de los rumerales se iba en contra del viento y mucho han contado el cuento y ande y ande y ande le he como fue pedrur de males y al fin se despedía con unos tristes lamentos y yo aquí termino el cuento y ande y ande y ande le he de Pedro y su picardía toda la gente decía que estudiaba la maldad él se fue de la ciudad el hombre era muy travieso a todos los hizoles y ande y ande y ande le he de Pedro no volvió más bueno con esto quiero darle las gracias a toda la gente que me ha felicitado por mis versos bueno nunca es tarde porque ahora con la tecnología pude grabar perdí mi juventud no y ahora con la edad que tengo la voz ya no sé no es como antes pero estoy agradecido de esta gente que le gusta el canto a lo divino el canto al humano por eso le pido que sigan escuchando y compartan esto que hago yo para que quede un recuerdo porque mucha gente los vamos de este mundo se han ido y no dejan un recuerdo por ejemplo ahora con esto que que está el canal para para que ustedes lo escuchen entonces eso es bonito que ustedes lo escuchen y si les gusta la letra recítela también no muchas gracias por eso de putaendo de chile un de la quinta región un saludo para todo porque también sé que en el extranjero me han felicitado y están escuchando estos versos que salen por por este canal muchas gracias